Hola, ¿cómo les va? Acabo de escuchar un comentario al cual me opongo rotundamente, que si les damos tarjetas de crédito o débito a los niños se van a volver consumidores compulsivos. Falso. Los niños, los menores, tienen una mayor capacidad para aprender a manejar como se debe los productos, los instrumentos financieros. Los niños deben probarlos, deben experimentar con ellos. Y los padres debemos acercarles los productos. No les vamos a transmitir los errores que nosotros hayamos cometido. Al contrario, el hecho de que desde pequeños entren en contacto con las instituciones financieras y con los productos que ellas facilitan, emiten, les va a permitir corregir pequeños errores que vayan cometiendo. Y en su vida adulta van a ser exitosos, van a poder obtener los créditos que necesiten y van a poder constituir las reservas que requieren. Los niños de ahora, reconozcalo. Piden no solo instrumentos financieros, no solo dinero para manejarlo. Le preguntan a usted, papá, ¿tienes seguro? Si tú no estuvieras, ¿qué pasaría? ¿Está garantizada mi educación? ¿Está garantizado el pago de mis colegiaturas? ¿Nuestro coche está asegurado? ¿Tú tienes seguro de vida? Vea, reconozca su inteligencia, su capacidad para ir más allá porque ellos están más informados que nosotros. Hay varios bancos que ofrecen productos financieros y están de verdad muy interesantes. Hay tarjetas a las que los puntos que a usted le dan como bonos, se los pasan a ellos como capital. Y entonces ellos acumulan más y es un incentivo para que ahorren. Ellos pueden ir a los cajeros y sacar dinero, depende de la edad. O ellos pueden realizar compras. Todo esto les servirá para ir experimentando, para ir practicando. Claro, hay tiendas que les mandan promociones, descuentos, algunas ofertas, pero eso no quiere decir que los niños se van a desbocar comprando. Eso es una mentira. Ponga en las manos de un niño capital y él va a querer ahorrar más y más cada día. No, no, no pase sus miedos a los niños. Déjelos que ellos sean los propios protagonistas del manejo de su dinero y verá cómo crecen juntos. A lo mejor usted aprende a manejar mejor su dinero en compañía de un niño. De verdad, lo invito a experimentarlo. Soy María Teresa Izquierdo y aquí seguimos para ayudarlo a manejar sus finanzas personales.